Al Día TV Más Señores Mi nacido en el mariconcito Estoy con mi madre Y le voy a enseñar Mejor conocido como Monsi Mami, ¿cómo te sientes? ¿Eh? Me entiendo en el maricon Me entiendo en el marido Y yo, ¿no es? ¿Tú estás corto y colorado? ¿Tú estás en el gobierno? ¿Eh? No te han quitado los beneficios El gobierno de Vinales, no te lo han quitado Te dan tus penitos ¿Ves? Te siguen dando los cupones, los alimentos Seguro médico ¿Se vacunaron? ¿Se vacunaron contra el COVID? ¿Te gustó? Ah, yo esperaba Pero te sientes bien Te vacunaron Te vacunaron, mami ¿Te gustó que te vacunaron? Esos señores, mi mamá La vacunaron El gobierno de Luisa Verader Viene a comprobar Y realmente así ya lo dicen ¿Tú me das, mamá? Dame un besito ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Claro que tiene un novio ella ahora Ay Mira, esa es mi madre Esta es mi mamá Esta es mi mamá Te amo Te amo Pero yo que no, nadie tiene que ver Por lo que yo Y yo veo un hombre de mi papá Yo estoy con Dios Con Dios ¿Tú ahora por mí, mamá? ¿Eh? ¿Tú ahora por mí? Pero ven acá Un trombo Señores de mi madre San Diego Siete veces más Un momento muy personal Hoy aquí en mi casa Y gracias a Dios Que nos vamos a ganar Y gracias al gobierno de Luisa Verader Por el mismo tiempo Estamos esperando la segunda Vacuna Vacuna Y Confío En la En la decisión del gobierno de Luisa Verader Pero también confío En la primera lámpara En la No, la vicepresidenta La que rubreña ¿Verdad? Sí Cuidado si me quita los beneficios de mi mamá Que No estamos cómodos Sí Sabana Todas las viejas tan mejores que tú Imagínate Sí Señor Tú no las hallas gordas Señor Este saldiente es maestro en privado No lo publiquen No, 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 no Señor Aleluya, aleluya